¿Qué tal? Video tutorial número 90 del curso de AngularJS en el que vamos a utilizar el FactoryResource. Recuerda que lo que estamos intentando hacer es configurar un modo que nos permita comunicarnos con contenidos RESTful. Y para ello AngularJS cuenta con el módulo ngResource y el ServiceFactoryResource que se puede inyectar a entidades AngularJS. El modo en el que funciona este FactoryResource es mediante una URL base y un conjunto de opciones de configuración que nos van a permitir comunicarnos de modo sencillo con endpoints de RESTful. Para usar el módulo ngResource vamos a tener que llamar al método FactoryResource y este nos devuelve un objeto de este ServiceFactoryTResource. Objeto que acepta cuatro argumentos. El primero es URL. Se trata de una URL base parametrizada. Los parámetros aparecen prefijados con dos puntos. Aquí podemos ver un ejemplo que después de users, antes de userid, como vemos, tenemos que prefijarlo con dos puntos. Ya lo hemos usado en el código antes. El segundo parámetro es paramDefaults, que son los valores predeterminados por defecto para los parámetros URL. Pueden incluir valores en código duro o pueden incluir un string que hay que prefijar con una arroba, de modo que si lo hacemos así se extraerá el valor del parámetro de un objectData, de datos recibidos. El tercer argumento son las acciones, que son objetos que representan métodos personalizados, podemos usarlos, y extienden el conjunto de actions que ya el FactoryResource contiene de modo predeterminado. Y el cuarto argumento lo mismo con options, que son objetos que representan opciones personalizadas y extienden el comportamiento predeterminado de ResourceProvider. El objeto ngResource de Duelto tendrá varios métodos para manejar las rutas resource resful predeterminadas y opcionalmente podremos extenderlo con métodos personalizados. Los métodos resource predeterminados son los siguientes. El primero, el método get, que usa un método http get y espera un objeto JSON como respuesta. El método save, que usa un método http post y espera un objeto JSON como respuesta. El método query, que usa un método http get y espera un array JSON como respuesta. El método remove, que usa un método http delete y espera un objeto JSON como respuesta. Y el método delete, que usa el método http delete y espera también un objeto JSON como respuesta. Cuando llamemos a cualquiera de estos métodos, usará el service http e invocará una petición http con el método http, la url, y los parámetros que le especifiquemos. El método instancia resource nos devolverá la referencia a un objeto vacío que será poblado una vez que los datos sean devueltos desde el servidor. Podemos también pasar a una función de respuesta que será llamada una vez que el objeto referencia sea poblado. Veamos un ejemplo de uso básico del método factory resource. Aquí tenemos ese ejemplo. Observa el uso de los dos puntos para la parametrización de la url. Y también observa cómo podemos usar los métodos resource desde el objeto que va a ser poblado. Esto se debe a que los métodos resource devuelven una instancia resource poblada con campos de datos. Pues si tenemos esto claro, ya estamos preparados para usar el factory resource para comunicar con nuestra API Express, que es lo que haremos en el siguiente video tutorial. Nos vemos.